Hola, ¿cómo están? Bueno, mi nombre ya lo saben, Andrés Núñez, soy publicista. Esta es la parte del ego de cada uno, cuando presenta lo que es. Como para van a engloiarse. No me gusta, pero hay que hacerlo como para que le crean. No sé. Soy publicista de la Universidad del Pacífico, que en paz descanse. Tengo un magíster en comunicaciones internas de la Universidad del Desarrollo. Diplomado en planes publicitarios. Soy papá, hijo, hermano de mis amigos, adicto a las marcas. No es que me compren marcas, no, para nada. Pero me gustan los movimientos de las marcas. Y vamos a ir viendo por qué, les voy a ir contando por qué. Y comunicador por gusto. Me encanta la comunicación. Siento que la comunicación es la clave de la construcción de la sociedad. Cuando hay comunicación honesta y transparente, la sociedad y las personas van cambiando. Pero antes, me gustaría saber, obvio. Yo estaba por atrás, viendo la presentación de Luis. ¿Puños tenemos el Pierre? ¿Qué tal? Partamos por acá. Sí, Luis Garra de la Crecóles Sociedades. De Poppy. Bienvenida. Gracias. 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 ¡Guau! Estamos copiando. ¡Guau! Mauricio Marín, soy de alma, diseñador gráfico publicitario. Vengo de Kendo, diseño Monseñor. Alto corte. Muy bien, muy bien. Buenas, bienvenido. Luis Contreras, Escuela Industrial San José de Villarrica. Soy coordinador técnico de... Villarrica. ¿Cómo salir arrancando nuevo o estar pronto? ¡Vámonos todos para ir! Yo no lo dije. Yo no lo dije y voy a cobrar ese minacentro. Eliana Fernández, del Instituto Politécnico de San Miguel de San Miguel. Vamos a aquí. Ingrid Garzardo Augusto, soy de Chillar, del Colegio Polivalente para el ajustado. Muy bien. Soy Elena Augusto, jefe de especialidad del Monseñor Luis Arturo Pérez de Pedro Aguirre. Gracias. Muy bien. Muchas gracias. Roberto Grau, colegio padre de Consequentes, puente A. Ah, puente A también, por acá también. Usted. Hola, buen día. César Gariz, colegio que me dice que ahora de Puerto Mar. De Puerto Mar. Y... ¿Nos conocemos? ¿Nos conocemos? ¿Nos conocemos? ¿Nos conocemos? ¡Nos vemos! ¡Ah, para acá! ¡¡Bienvenido igual! ¡Gracias! Espero que les sirvas. ¡Estoy mal! Usted sí. ¿Está compleja la vida en la Araucanía? ¿Ella no? ¿Ella no? Es acá nomás. Es una parada. Es una parte, sí. Es la televisión. A mí me impactó cuando hace un año atrás ir al sur, en la autopista. O sea, el sur iba hacia Villarrica, que lo vio en Villarrica, y decía, en Villarropista, cuidado, zona de conflicto mapuche. Sí, muy claro. Es un raro, creo. En el sector Coyibul. Son amigos con la zona de la Brescia. Gracias. Manuel Sánchez, del Colegio Río Alvear de 09. Muy bien, muy bienvenido. Claudio Herrera, del Colegio del Centro Educacional Meneciano de Quilibrán, Villarrica, especialidad agropecuaria. Ok. Todos muy bienvenidos. ¿Por qué hicimos esto? Ustedes se pueden, no, para conocerse. Pero más que para conocerse, es parte del ejercicio. ¿Por qué? Porque cada uno de nosotros, igual me incluyo, y que es lo relevante, cada uno de nosotros viene, y viene de realidades distintas. Y es un hecho. ¿Y de qué nos va a servir esto? Muy sencillo. ¿Qué quiere decir? Que no es ni bueno ni malo. Vamos extrapolando esto, también el ejercicio que tienen que hacer ustedes, extrapolar esto a su hega, a su trabajo. El venir de realidades distintas, no es ni bueno ni malo, sino que es así. Es una condición. Es algo que viene en mí. Lo puedo alterar, lo puedo cambiar, a futuro. Pero la realidad es la que tengo. Y ya está. ¿Qué es lo relevante de tener este ejercicio de la realidad? Es que nos entreguen una condición, una opción de que sí, somos diferentes. Y en la diferencia, existe una relevancia importante, que nos va a capitalizar para el ejercicio de una construcción de una marca. Cuando hablamos de construcción de marca, hablamos de marca, lo primero que se nos viene a la mente, o más que a la mente, vamos a algo mucho más sensible, a la epidermis, a la piel, es casi un rechazo. Es decir, cuando me hablan de marca, lo que me están hablando es de consumismo, es de gastar dinero más de lo que debo, es de perder la racionalidad de las cosas, lo cual no es así. No es así. Las marcas, las grandes marcas que han acompañado a las personas toda su vida o a lo largo de la historia cumplen dos factores. Me estoy saliendo de la marca personal, del individuo, estoy entrando al mundo en las marcas. Cumplen dos factores. Honestas y me solucionan algo en la vida. Las marcas honestas son las marcas que nos han acompañado toda la vida. Y las marcas que son honestas y nos solucionan algo en la vida son las más relevantes para nosotros, para ustedes. ¿Qué es lo importante? Y vamos a ir desarrollando un poco más adelante. Todos marcas. Yo sé que puede que cueste esto desde un pragmatismo tan duro, pero es así. Por ejemplo, para los que no son de Santiago, se invirtió mucho tiempo y mucho dinero en una marca que se llamaba Transantiago. ¿Qué manera capturó la propiedad de esa marca? ¿Qué pasa lo tanto? Don Iván Luis quedó mal por ese ejercicio. ¿Qué pasa lo que se llamaba? ¿Qué pasa lo que se llamaba? Se fundió. Se fundió. Se fundió. Las últimas investigaciones, yo conozco a la agencia constructora de marca que hizo la nueva marca para cambiar Transantiago. En realidad, no cambiar, sino lo que pasó con Transantiago es que se abrió el cajón, se metió la marca, se cerró y bajó cuatro pies de tierra, porque no había nada más que hacer. ¿Qué sucedía? ¿Qué sucedió con Transantiago? Fue una marca que no fue honesta. ¿No podemos acordar un poco del comercial de Iván Luis? De hecho, ayer lo estaba analizando con mi grupo de alumnos. Una de las grandes analogías que hacía Iván Luis es que yo vengo de los mejores equipos del mundo. Y cuando alguien dice que viene de los mejores equipos del mundo, es por lo que yo te vengo a ofrecer, es de otra estatósfera, es otro escenario. No fue así. Fue tan extraña la relación de las marcas con la gente en el caso de Transantiago que la encuesta, la última encuesta para cambiar el nombre, los usuarios de Transantiago separaban la evolución del bus con la marca. Es decir, reconocían que había nuevos buses y mejoras en los buses. Reconocían que cambió la frecuencia de los buses. Reconocían que estaban un poquito más limpios, pero cuando hablaban de Transantiago no había nada que hacer. Una marca que no es capaz de ser honesta y solucionar un problema en la vida no sirve. Con mi máximo respeto, no sirve. Tendremos esos dos parámetros súper importantes. Porque en el ejercicio la diferencia es relevante la identificación con las marcas. ¿Por qué tengo que hacer esa diferencia? Todo igual a que el fume. Exacto. ¿Por qué? Porque nos gusta la estandarización, nos acomoda la estandarización, nos gusta que todo esté tranquilo. Yo al igual que usted soy profesor. Entonces cuando la moneda y uno piso una gaza entre superhéroes, cuando tenemos un grupo tranquilito, que todos lleguen a la hora, que todos llegan con las tareas, la idealización. La idealización. o por lo menos el 80% del curso. Es muy rico. Uno se siente gratificante. Estoy haciendo bien mi pega. Qué bueno. Porque nos gusta la estandarización. Cuando mes a mes, perdón un poco lo que hablaba Lucho al inicio, cuando mes a mes vemos que nuestra cuenta corriente tiene un saldo positivo, bien. Y por eso no me la cosa. Por eso es relevante la diferencia. Y recuerden, cada uno de ustedes y yo, Luis, y todos, tenemos realidad distinta. Y es super extraño, es super lujo. Y te hago esto, ¿por qué nos gusta la estandarización si cada uno de nosotros venimos de realidad distinta? Yo lo asigno a las complejidades del ser humano. nos gusta algo pero al mismo tiempo lo rechazamos. Es extraño. Pero nos gusta la estandar. Veamos los grandes conflictos que hay hoy en día en los colegios. La estandarización de la educación. Que todos sean iguales. El uniforme. es el libro. Y tan honesto, no todos aprendemos de la misma forma. A mí me costó mucho. Mucho. La pregunta es cómo me destaco. Ya sabemos que nos gusta la estandarización, nos gusta la igualdad para todos, pero de otra forma el sistema nos exige ser diferentes. El sistema educacional no exige ser diferente. La sociedad no exige ser diferente. ¿Cómo me destaco? ¿Cómo soy diferente? ¿Me debo de destacar por una demanda o me debo de destacar por alguna convicción personal? ¿Por alguna convicción? ¿Por alguna convicción? Obvio. ¿En el caso del plazo? ¿Pero cuál? Es muy fácil decirlo y es más complejo hacerlo. Mi invitación también hoy es hacerlo. Lo vamos a hacer. ¿Por qué me debo de destacar? Obviamente para diferenciarme positivamente del resto. Yo no creo en una estructura social negativa. No me gusta. Entiendo esa estructura social desde el colegio donde trabajo desde mi vega desde mi familia yo creo que si tenemos estamos presentes en una estructura negativa esta diferenciación se va a ir para otro lado. ¿Correcto? Desde un remanchismo una negatividad que las marcas recuerden que nos prometen un futuro mejor. Entonces esta diferencia y yo les hago la pregunta ¿es buena o mala? Es buena en el sentido si yo quiero ser un referente para mi alumno. Yo estoy de acuerdo yo creo que la diferencia es buena pero ojo insisto y retomo un rato lo que acabo de decir es muy fácil decirlo y es muy difícil hacerlo. Cuando hablamos de diferencia ¿qué es lo importante para el ejercicio de la marca personal? Es que esta diferencia debe cumplir tres puntos relevantes contenido es decir yo soy diferente no por ser diferente sino porque entrego un contenido a un grupo de personas identificadas que para el ejercicio del marketing y el ejercicio de la publicidad se llama grupo objetivo el contenido y ustedes tienen su grupo objetivo es más ¿sí? Ustedes tienen muchos grupos objetivos muchos ¿sus padres? ¿la vegana? ¿sus alumnos? ¿su jefe? ¿los apoderados? ¿sus familia? ¿sus señor? ¿sus señor? ¿sus hijos? ¿sus vecinos? Este es un ejercicio que yo hago con mis alumnos a todos nos encantaría de ninguna forma tener un supermercado grande cerca de la casa porque ir al supermercado con una hora vegana dentro de las compras y después salir y pagar perdiste la carne yo odio el supermercado por eso me encantaría tener un supermercado cerca muy cerca ojalá al lado pero a las 6 de la mañana 5 de la mañana cuando llegan los camiones al supermercado a hacer la entrega no me gusta el supermercado esos son impactos esos son impactos que yo debo de tener en mis grupos objetivos técnicamente se llaman impactos en los stakeholders distintos stakeholders grupos de interés al cual yo le voy a entregar mi contenido mi contenido que me hace ser diferente del resto ¿por qué? porque ese contenido que genera la diferencia tiene que ser relevante y aportar ¿a qué? lo vamos a ver a continuación entonces si tenemos esta diferencia que ya la vamos a identificar que es relevante respecto al resto que tiene un contenido que aporta y es relevante insisto lo que estamos presentes es un ejercicio de una marca personal es muy sencillo esto yo siempre trato de hacer las cosas muy sencillas no entiendo a esas personas que buscan complejizar todo no me gusta la vida tan compleja o va a tener otra complejidad más yo soy padre de dos hijos uno de doce y otra preciosa de cinco el de doce ya está entrando de esa etapa cuando algunos ya van a identificar que es inentendiblemente viable espérate la niñita todos me dicen lo mismo no quiero llegar no quiero llegar no sé por qué voy a desaparecer pero bueno mi contenido hacia él es absolutamente irrelevante no tengo nada que hacer he buscado todas las opciones que se han habido para ver solo me falta un machitún así que si alguien de la rocanina me puede ayudar pero ir con él un machitún no lo sé mi aporte es inconsistente con ese grupo objetivo ¿por qué? porque hay un tema generacional hay un tema de comunicación hay un tema de principios ideales que no es relevante para él mi desafío es seguir intentando buscando contenidos relevantes para él para que él haga clic y perdonándome el francés por favor este niño me diga teniendo razón papá y no solo él diga tenés razón sino que en el acto final vea la consecuencia que es lo que es el contenido que él estaba entregando las marcas y eso muchas veces puede que ustedes lo tengan presente y la invitación es a salir de ese paradigma las marcas o la gente piensa que las marcas están alejadas de las personas tengo las marcas acá y tengo las personas acá que consumen marcas no es así ¿por qué? porque las marcas son las personas las marcas son personas eso por favor es una invitación a que lo entiendan las marcas no son negativas son positivas ¿por qué? porque las marcas están para solucionar los problemas en la vida y si las marcas no me solucionan un problema en la vida no me sirve no me sirve así es así las marcas son personas crecen cambian evolucionan tal como nosotros porque como están vestidos hoy hace 5 años atrás no estaban vestidos igual quizás hace un mes y es muy probable sin ser pitonizo que justo para hoy y no es una crítica sino una observación hayan porque yo también lo hice hayan encontrado la mejor pincha para vivir entre la más bonita y la más cómoda todo eso diariamente lo hacen las marcas nosotros somos una marca quieranlo o no quieran hoy en día todos ustedes son una marca tienen un nombre al igual que una marca es más no tienen un pequeño y lo más loco es que en este grupo de interés que se creó ahora cada uno se puede identificar tienen un look una pinta un pacalín como llaman las marcas igual que las marcas y es permanente en el tiempo incluso se pueden dar la chance del fin de semana estar más relajados como lo hacen las marcas en algunas instancias tienen fans seguidores igual que las marcas la familia hay un debe haber alumnos que le creen les creen a usted y son referencialidades antes de los otros que no que no les creen y que por detrás se critican ¿acaso eso no es tuya? igual que las marcas es más si no tienen fans mejor el ejercicio de no tener fans también aumenta la reputación de las marcas después les cuento si quieren en el café cómo hacerlo tienen un discurso hablan y tienen una postura frente a la vida igual que las marcas tienen medios de comunicación las marcas se comunican por Twitter por Instagram por Facebook por LinkedIn Snapchat ya no cerró desde que Instagram abrió su aplicación no fue nada más no necesito estar en los medios tradicionales para ser una marca y tienen el gran medio que las marcas no las tienen pero que si buscan que las personas las tengan que es la humanización la figura humana como las marcas no pueden tener una figura humana lo que hacen te invitan a llevarla puesta somos marcas queramos o no queramos somos marcas y la invitación a que ustedes sean una marca que les ayude que se solucione los problemas de la vida a las personas que ya conocen quienes son esto es una marca y pasa algo súper extraño con esta marca porque es muy deseada es tan deseada esta marca que la gente se vanaglorea porque va esta marca esta marca tiene el peor café del mundo vende otras cosas tiene otro subdiscurso no es café vengo a comprar un caramel macchiato donde más uno va a comprar un caramel macchiato que no sea en Starbucks es tan relevante esta marca para la gente para solucionar su vida que implantó un discurso solo vas a encontrar un caramel macchiato con tu nombre en Starbucks en ningún otro lugar cerveza austral la conoce esta una marca cerveza austral pero calafán el alcohol cerveza yo hay algún conflicto me gusta la cerveza estoy en tres y la Guzmán pero como yo prefiero ahí mantenerme en ese conflicto para siempre y probar acá probar 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 no sé si tengo que decir probar en algún momento que no sé tiene un look tiene un discurso tiene medios curioso y lo más curioso es que esta marca no usa radio no usa televisión no usa cine no usa prensa es un punto de venta ellos ellos mismos y no solo ellos sino boca a boca el loco él es una marca guste o no nos guste guste o no nos guste es una marca desvinculado absolutamente de la política se plantó con un discurso atractivo actual con o sin ayuda a Rusia salió a lo que decía como no sale también es una marca es tan relevante que tiene una marca de bien energética King Arthur se llama la bien energética es más él es King Arthur no Ray Arturo un naming distinto loco pero es así es una marca Chile es una marca entonces si todos somos diferentes hay algo que nos une y que podemos tener un discurso en común que es algo relevante pero al mismo tiempo es una alerta todos podemos hacer lo mismo incluso yo vocación al igual que las marcas las marcas tienen vocación quieren tener vocación de ayudar vocación a qué a transformar la vida de las personas y cuando queremos transformar la vida de las personas en buena fe pensamos algo a la frase que les voy a tirar o muy similar a esto yo quiero que sean buenas personas ¿quién de acá no quiere que sus alumnos sean buenas personas? ¿quién de acá no quiere que su consumidor sea bueno con ellos? que cuando haga el lanzamiento cuando lo atendió mal no le tire la sartaná de garabatos por redes sociales pero hay un problema en otro caso hay un problema en esta frase la verdad no es ortográfico ¿cuál es el problema? yo quiero te regalo chayla efectivamente el yo el yo es el problema el yo es el problema que es la autoreferencialidad cuando entro al escenario de las marcas cuando me instituyo yo como una marca quiera o no no puedo hablar desde el que yo quiero que él lo haga las personas son libres de hacer lo que estimen conveniente retomo el discurso de Lucho de la mañana la generación actual es libre de hacer lo que quiera lo que no están midiendo son las consecuencias es que profe falté oído y ahí falté a la prueba todas las semanas tengo ese discurso no voy a venir a su presentación profe no es mi presentación es tuya uno si es que no voy a venir y que podemos hacer no se porque es que te va a ir a la casa te va a ir a la casa no pero es que con la prueba pero si está programado es que es que que hay consecuencias en la problemática de las sociedades hoy en día más jóvenes que no sabe aún discernir reflexionar sobre las consecuencias todo en la vida toda la decisión tiene consecuencias la autorreferencialidad tiene una consecuencia y es la problemática hoy en día de las marcas ¿por qué? porque no son honestas para que las marcas perduren tienen que ser honestas no puedo obligarte a decir algo te puedo mostrar un escenario importante entonces cambiamos el escenario desde las marcas del discurso a ¿qué es lo que tú necesitas? y de acuerdo a eso veo si yo te lo puedo ofrecer si está en mis competencias o actitudes ¿qué te puedo ofrecer yo? de acuerdo a lo que tú necesitas no lo que yo quiero lo que tú deseas déjenlo a las personas tomar sus decisiones todos cuando chicos metimos los dedos en el chufre ¿qué nos decían nuestros papás? no metan los dedos en el chufre no metan los dedos en el chufre ¿y qué hacía el ser inteligente? metían los dedos en el chufre hasta que dimensionaste las consecuencias ¿qué es lo que tú necesitas de mí? recuerden todos tenemos realidades distintas todos nuestros alumnos tienen realidades distintas cuando tenemos realidades distintas y para poder construirnos como personas como marca lo que necesitamos identificar es cuáles son nuestras fortalezas y debilidades para poder saber en qué te puedo ayudar recuerden que las marcas están para solucionar los problemas de la vida de las personas y nuestra pega cuáles son mis fortalezas y cuáles son mis debilidades que la ver en este ejercicio es decir este foda personal bueno escuchamos mi gira ¿no? herramienta clásica antigua pero cada vez más relevante es como es la tendencia todo lo antiguo está retomando mucho vigor dentro también de la publicidad todo lo antiguo está tomando mucho vigor el foda en un análisis importantísimo ojo es un análisis no una descripción solo debemos caer en una descripción es un análisis de mis fortalezas oportunidades debilidades y amenazas pero ¿por qué es importante el foda? porque un análisis siempre es una explicación de por qué es el foda ¿qué es importante el foda? ¿por qué tengo que analizar esto? ¿y vas a ver la realidad? ¿dónde es la realidad? ¿para mejorar? ¿sí? para tomar decisiones para tomar decisiones exacto es decir nos obliga a pensar el foda insisto no es una descripción es un análisis que nos obliga a pensar no a actuar ¿por qué? porque nos gusta la estandarización ¿no? ¿no nos da más tiempo para pensar? el foda nos obliga a pensar ¿por qué? porque el foda inmediatamente me indica que no estoy solo alguien más va a tener la misma fortaleza que yo la misma oportunidad la misma debilidad la misma amenaza ¿quiénes son? si me obliga a pensar que alguien más puede ser igual que yo bueno ¿quiénes más puede ser? o sea si cada uno de ustedes se plantea en una meta de aquí a cinco años a escalar en su trabajo o buscar otro trabajo ¿quiénes más pueden estar en esa misma condición? ¿acaso no es la misma interrogante que salen nuestros alumnos a la educación superior o de la educación superior en la misma interrogante con que salen al mundo laboral? yo les hago también el mismo ejercicio con mis alumnos que es muy sencillo mis alumnos son de publicidad yo los tomo en los últimos semestres y les digo ¿cuántos hay en esta generación? 60 58 55 muy bien estandaricemos en 50 vamos a complicar porque las matemáticas en los 8 no es como el terreno más fértil ¿cuántas escuelas de publicidad hay en Santiago? bla 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 5 por 50 asumamos que sale la misma cantidad de alumnos salgamos de Santiago ¿cuántas carreras de publicidad hay en Viña? en Concepción en Puerto Montt en el norte buscando el mismo objetivo en Contraferas ¿cuántas personas iguales a ustedes están buscando el mismo objetivo? entonces claramente tengo que ser diferente tengo que tener un contenido tengo que tener una historia un relato y me tengo que comunicar con los medios es irme a otra reflexión ¿quiénes de ustedes tienen Facebook? ¿uno? muy bien ¿quiénes de ustedes tienen LinkedIn? ¿quiénes de ustedes? ¿Instagram? ¿les cuento algo? legalmente o no legalmente los empleadores lo primero que hacen es hacer psicomateria por redes sociales hace dos años fui una entrevista en la agencia de publicidad Andrés me mandaron tu dato por favor ¿me puedes mandar tu currículum? sí también a B&M a la que se llama B&M Wild Earth es chelísimo es así en una agencia internacional chuca sé que no tengo tiempo ¿por qué no me sígueme en LinkedIn? ¿cómo? sí, sígueme en LinkedIn y el documento a lo mismo el papel como tengo LinkedIn tengo relacionado mi Facebook mi Twitter entonces me escanean completamente completamente por una razón lógica y obvia es más difícil para una empresa o para una marca cambiar las condiciones humanas de las personas que los conocimientos técnicos de las personas si este funcionario más aún hoy en día le gusta como las cositas raras con los alumnos o tirar las manos no no me voy a meter en ese problema es muy difícil cambiar eso yo necesito en la pega personas ¿a usted no sabe esto? no le cuesta nada capacitación el co-dicense listo lo bajo se fue un año a estudiar y él queda feliz ¿por qué? porque aprendió algo que no sabía ¿cuántas personas lo están buscando lo mismo de ustedes? ¿y cómo ustedes van a ser diferentes a esas personas? vamos un poquito más allá ¿cómo ustedes les van a solucionar la vida a sus alumnos para que sean personas diferentes en la sociedad y sean un aporte? contenido historia negado esa es nuestra pena si salió mal de y seamos honestos si salió mal de ortografía cuando ha hecho la operación superior o aprende solo por fuerza y existen tutoriales o sea uno se va a youtube a una fácil yo aprendí en una tarde el conflicto de Cataluña con España cosa que me preguntaba a un tío mío que vive allá un mes hablándome del conflicto de Cataluña y España la gente está aprendiendo de otra forma me obliga a pensar en FOA en que no estoy solo me obliga a pensar en quienes son me obliga a pensar en cuantos son y me obliga a pensar en que que distinto estoy ofreciendo es decir yo puedo ofrecer algo distinto yo soy una persona distinta pero esa distinción es relevante para mi grupo objetivo si eso no está para el servicio de la gente no sé qué es es decir las marcas personales las marcas en general son y aquí ya explora la cabeza las marcas son no lo que yo o ustedes planifican de ustedes mismos las marcas son las marcas personales son lo que mi grupo objetivo dice de mí traje hay un material que es este traje que después lo pueden tener por correo no sé si lo podrán mandar se lo podrán mandar es un pdf es muy sencillo es cómo me puedo plantear en una construcción de una marca personal y es muy sencillo eso es una hoja en una hoja la invitación es que lo trabajen para ustedes ahora lo vamos a trabajar ahora para ustedes y este mismo ejercicio lo pueden hacer con sus alumnos que están saliendo el tercero el primero incluso el octavo porque ya desde octavo empiezan a trabajar su desarrollo hacia la PSU o lo que sea cómo se van a enfrentar a su escenario laboral se parte por acá arriba ¿quién soy? eso es súper concreto ¿quién soy yo? hombre mujer con esta profesión con estos puntos lo voy a explicar y después lo vamos a desarrollar luego ¿quién quiero ser? estamos siempre en el ámbito desde lo laboral y es el contexto en el cual a usted le interesa o si le interesa otro contexto ni un problema ¿quién quiere ser en ese momento? ¿quién quiere ser director del colegio? ¿por qué no? si no ¿quién quiere ser? ¿quién quiere ser? concreto nada etéreo las cosas volubles en las definiciones no sirven de tribu antiguo eso no yo quiero ser el mejor no ¿quién quiero ser? concreto un referente para los alumnos en el ámbito de bla 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 ¿dónde quiero estar? es decir ¿quién quiero ser? pero ¿dónde quiero estar? ¿dónde quiero ser esa persona? estamos construyendo un ideal ojo luego seguimos el siguiente escenario que es el FODA ¿cuáles son mis fortalezas? ¿cuáles son mis debilidades mis oportunidades y las amenazas? las fortalezas son propias son de la persona mía son de la marca las oportunidades son las que me ofrece es el mercado la que me ofrece quizás el colegio donde me estoy desarrollando el campo laboral el campo municipal no tengo idea las becas bueno las debilidades son mías son mías y las amenazas son del mercado son externas por ejemplo una amenaza es que me doy cuenta que tengo un par con capacidades muy similares a los niños o que estoy presente en un inventando esto es ficción estoy presente en un colegio que está trabajando fuertemente en la inclusión y yo no estoy preparado para la inclusión es una amenaza es una debilidad cuando tengo yo digo cuatro a lo más cuatro no más no se extiendan más no es necesario concretas relevantes gatilladoras a algo luego ¿qué me hace distinto? ¿qué me hace distinto en? y aquí conjugo atención conjugo mis fortalezas con las oportunidades ¿qué me hace distinto? atención ese distinto tiene que ser relevante para el mercado si no 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 sirve yo soy distinto porque con respeto a algunos que es fantástico pero si no está en el mundo de la gastronomía o no está diciendo no es que yo quiero ser el mejor que quiero de mi bar ¿vale? ok esa va a ser tu marca el que quiero la pastelería y este que me hace distinto es mi esencia como persona es por lo cual me van a identificar para lograr donde quiero estar en base a ¿qué me hace distinto? proyecto cuatro metas de aquí a cinco años no más allá una meta por ejemplo puede ser en torno a una debilidad un idioma tengo que aprender el idioma de aquí a cinco años con fecha las metas son con fecha claras concretas primer criterio que tienen que ustedes tener claro en este ejercicio que acaban de hacer para que el día de mañana también lo puedan hacer a sus alumnos esto no es privado esto es algo para todos popular uno mis metas responden a donde quiero estar segundo el que me hace distinto el valor diferenciador en realidad me hace distinto honestidad me hace distinto el donde quiero estar representa a las oportunidades que me ofrece el mercado que me ofrece la sociedad en mi inmediato contexto y por último el valor diferenciador el que me hace distinto he visto por aquí no más pero yo creo que se repiten todos porque no se los dije se los digo ahora pero eso estaría para la casa corto preciso conciso cinco palabras no más no más por una razón muy sencilla nuestra capacidad es limitada cada día todos nosotros y nuestros niños estamos dispuestos alrededor de 10.000 estímulos comunicacionales lo medio somos incapaces de acordarnos de todos ellos y más encima tienen que escuchar a un tío que está adelante que le está hablando algo en chino corto preciso conciso ¿por qué? porque ese valor diferenciador y con esto deben de tener cuidado es el discurso que ustedes van a tener en sus redes sociales que vamos a ver más adelante en este día van a ver un ejercicio de redes sociales y de networking es el canal de comunicación entonces la reflexión es si esa foto que yo subí de año nuevo celebrando intensamente aporta mi valor diferenciador es que es mi Facebook ¿y quién ve tu Facebook? ¿estás seguro que tu grupo objetivo no hace el psicomateria por Facebook? ¿sí? Instagram bueno Instagram tiene la suerte está bloqueado no pueden bloquear solo pueden ver sus contactos que están aceptados este posteo que subí con contenido a Twitter me ayuda a trabajar el valor diferenciador cuidado con las redes sociales evalúen cada acción cada cierto tiempo cuando vayan cumpliendo las metas evalúen la acción ¿lo logré? ¿no lo logré? ¿a medias? ¿completamente? ¿por qué? evalúen su valor agregado ese valor diferenciador que ustedes establecieron ahí presteenlo ¿qué dice la gente? ¿está opinando exactamente lo mismo que yo quiero decir? ¿o no? ¿y si no? lo evalúo lo modifico de acuerdo a mis fortalezas obvio no vayan no vayan a prometer algo que no sean capaces de cumplir eso frustra desde la niñez ¿sabes? el primer consejo que me dio mi padre que fue el gran precursor de frustración de los niños en mí nunca prometas algo que no vas a cumplir lo mismo entonces no prometan nada en redes sociales en sus medios de comunicación que no vayan a cumplir esos posteos idílicos de que la fuerza está dentro de ti y puede cambiar todo cuidado cuidado con eso lo no es estar honestidad lo que ustedes hablen lo que ustedes hagan que sea honesto que se pueda lograr que lo que ven tu grupo objetivo sea eso no otra cosa que nos vean como personas como humanos ¿vale? y no olvidar que eres tú cuando caemos en la transformación de mi persona a un ejercicio de un branding personal de una marca personal tratamos de soltar todos nuestros egos y nos dejamos de humanizar es un grave problema que pasa y desencadenamos en una figura en un personaje y tenemos una doble vida y después nos descubren la doble vida porque todo oculto es muy atractivo ¿no? eres tú como persona no es una chapa no es un personaje esto no es actuación eres tú y si tú estás hablando sobre la responsabilidad con las personas sobre la responsabilidad de la sociedad bueno habla sobre la responsabilidad del medio ambiente también y subes fotos de tu viaje en el sur de Chile o en el norte de Chile de cómo la gente está ensuciando la comunidad del planeta hazlo es parte de tu discurso es parte de tu valor agregado entonces cuando vean tu discurso las empresas tu competencia es coherente lo que tú dices con lo que haces mi abuelita que en paz descanse que es la que me crió no porque tengo una familia disfuncional sino porque mi mamá trabajaba mi papá también son separados y quien me cuidaba era mi abuelita mi abuelita que en paz descanse y con esto terminamos y me decía como te ven te tratan Andresina y hoy en día cuando estoy metido en el mundo de las marcas estoy metido en el mundo de las comunicaciones pucha que tenía razón como te ven te tratan es prejuicio todo lo que quieran sí pónganle el calificativo que quieran pero es honesto y es verdad como te ven te van a tratar tus alumnos tus jefes tu familia tus amigos tus padres muchas gracias espero que haya cédula agrada muchas veces por ejemplo en la mitad de la gente hay profesores que se dejan de los estudiantes que son irresponsables que son irresponsables y los responsables y yo la voy a hacer la reflexión directo a otro día a la otra desde la mañana a clase está haciendo clase a la otra entonces siempre nosotros en el colegio por lo menos estamos de las conclusiones como la universidad pero también es de esa de la coherencia que de esa manera también los estudiantes responden por ejemplo yo no lo voy a hacer un solo hacer pero yo a mi estudiante les digo yo no estoy en el colegio nunca y yo se los puedo mostrar hay un ejercicio digamos y por el mismo yo me existo ahí al mismo ustedes no pueden gastar los estudiantes no puedo exigir porque no lo puedo hacer yo en pariso muy bien con lo que dices tú porque mis alumnos también llegan tarde y digo lo siento yo no soy superhéroe yo no vengo volando yo vengo muchas veces en micro vengo en auto es más ah pero el profe me dice ahí está la diferencia usted se viene en auto no hay un problema mira este es mi recorrido de auto yo salgo en esta dirección si calzai te traigo y voy a llegar temprano a la misma hora que yo efectivamente la honestidad de lo que yo puedo lograr es parte de mi promesa parte de la promesa no puedo claudicar pero ojo hay que ser humano si me puedo atrasar porque el día que te atrasa y tú siempre hayas dicho bla 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 te la van a cobrar si todo te la cobro te la cobro te la cobro pero te la cobro pero si si es verdad la coherencia tiene que ser persistente lo relevante lo relevante de este ejercicio el pavimento que ustedes tienen que pueden tener el pdf ni todo el demás evaluarlo esto es dinámico no es estándar va evolucionando vean como como se desenvuelve vean como ustedes están muy apretados o no muy apretados le es cómodo no le es cómodo le es fácil o no le es fácil no se compliquen la vida vean la reacción qué reacción tengo en la gente por ende cómo me estoy sintiendo yo cuál es la reacción me sirve o no me sirve alguna otra pregunta bueno agradecer primero la charla y a propósito justamente de este ejercicio y para poder aplicarlo en este lugar tuve ciertas dudas con respecto a cómo establecer las debilidades y amenazas si me podrías ayudar en eso a fin de yo después transmitirlo mi problema debilidades es respecto a dónde quiero estar por eso está arriba dónde quiero estar dónde quiero estar yo vamos a hacer pensemos quiero ser director o quiero estar en una ente estatal o quiero dirigir hacer dirigir o implantar las direcciones educacionales de la comuna también como eso cuáles son mis debilidades para llegar ahí por ejemplo no tengo contactos en la municipalidad una no pertenezco a ningún partido político no conozco a ningún concejal y otra debilidad sondeando me faltan 5 años experiencia ¿se entiende? sí entonces ¿qué voy a hacer? ¿qué voy a hacer? para que esas debilidades minimizarlas o adoptarlas en el tiempo porque ¿estás dispuesta a esperar 5 años? no no estoy dispuesta a esperar 5 años ¿qué tengo que hacer para que sea un año? ¿qué meta me tengo que fijar? tener un discurso político participar de las actividades municipales integrar de un partido político eso lo decís tú que es lo relevante de esto tú defines hasta dónde quieres llegar y qué herramientas vas a establecer para cumplir esa y lo otro era amenaza amenaza ¿qué hay en el contexto donde yo me estoy desenvolviendo que me va a impedir o va a retardar que yo llegue a donde quiero estar? no sé si se entiende otra lengua por ejemplo ¿qué amenaza puedo tener? el mismo ejemplo de la municipalidad mi directora en el estado del colegio prohíbe o la línea editorial del colegio o institucional del colegio prohíbe que los profesores tengan tendencias políticas es una amenaza no depende de eso la clave es que no dependen de la amenaza la amenaza es externa es algo que te amenaza ¿vale? al igual que las oportunidades también son externas lo importante es que tus fortalezas te permitan llegar tomar las oportunidades contrarrestar las amenazas tus fortalezas y minimizar tus debilidades o que mi veamos otra forma que mi grupo objetivo no sea relevante ni debilidades frente a las fortalezas por ejemplo entrando en un terreno político pero caricaturizándolo para no herir ninguna susceptibilidad por favor hoy en día en el gobierno de el presidente Piñera Piñera no quiero estar ahí ¿qué es lo más relevante que está sucediendo en su primer y segundo gobierno? ¿cuál es el top del discurso? la piñericosa su curso en los discursos los errores que comete en sus apariciones sociales sus debilidades son mucho más potentes y capas captan y y y anulan la fortaleza que es por el mundo ¿por qué? porque él está con una amenaza hay todo un sistema periodístico hay todo un sistema comunicacional que está esperando o sea hay periodistas que están esperando que se caiga es una amenaza ¿depende de él? no ¿de qué depende de él? trabajar más sus discursos sociales para empatizar más aún con la gente y cometer menos errores ¿sí? sí super gracias ¿se puede mirar de otras formas de que en algún momento las amenazas se transforman en oportunidades? por supuesto por supuesto ¿sí? ¿por qué? puede ser que mi amenaza o sea yo quiero estar en en un estamento internacional de educación ¿cuál es mi amenaza? o ¿cuál es mi debilidad? por ejemplo no sé inglés ¿cuál es mi amenaza? tengo un par un profe par que sí sabe inglés y también está interesado ¿ya? es una amenaza ¿cómo puedo transformar eso en una oportunidad? quizás uno meta uno tengo que aprender en inglés ya meta dos puedo apentar puedo apurarme en el proceso de selección o estar presente en el círculo de la entidad educacional a nivel internacional y que me digan ah pero mira tú sí y tal sí mira estoy y sabe inglés estoy estudiando inglés ah ok pero tienes todas las competencias blandas y de empleabilidad y técnicas para ejercer el cargo entonces esa debilidad que tú te hiciste cargo y la estás solucionando es una tremenda oportunidad para ti porque está demostrando en ti a ser empleador o quien toma la decisión en la organización que en base a tu debilidad tú estás tomando un curso de acción no es permanente ¿se entiende o no? no te arrestando un poco exacto ¿la debilidad son mayores que las fortalezas podríamos existir en el caso de crisis yo yo no me gusta hablar de crisis yo me gusta me gusta hablar de oportunidades tengo una oportunidad de mejorar hay un cura que yo conozco que Andrés Moro que él hablaba un discurso cuando él iba a pedir apoyo económico para su fundación que él hablaba que en tiempos de crisis es tiempo de crecimiento crisis igual a crecimiento crisis igual a oportunidad de mejorar de entregar un mejor servicio si mis debilidades son mejor que mi fortaleza tengo tremenda oportunidad de seguir adelante tengo tremenda ¿quién mejor que yo que me di cuenta que tengo debilidades y tengo que superarlas y que no venga alguien de afuera y no me las va a decir si no me las va a enrostrar es una tremenda oportunidad y no es crisis es una oportunidad de crecimiento yo lo enfoco así y mi invitación es que se enfoque a esa cosa es una muy buena oportunidad ¿alguien más? ¿no? aplausos aplausos aplausos